Cómo descargar videos de Twitter Si alguna vez te has preguntado o te gustaría saber cómo descargar videos desde tu cuenta de Twitter o bien descargar videos desde la cuenta de un seguidor o amigo quédate en este video y te voy a mostrar los sencillos pasos de cómo descargarlo sin necesidad de instalar ningún programa Te saluda Eric Vega del canal Tutroinformática y te dan la bienvenida a este video tutorial Bien, una vez que tú tengas el video seleccionado del que quieres descargar lo único que vamos a realizar es dar clic derecho en el video Vamos a dar clic en la opción de copiar la dirección y vamos a abrir una página más lo que es una página de descarga de videos de Twitter Esta liga del video te la voy a dejar en la descripción de este video De igual manera lo puedes hacer a través de tu dispositivo celular o a través de una PC siempre y cuando tú entres a esta página Una vez que entremos a esta página la URL del video lo que vamos a realizar es pegarlo en esta parte que dice introduce la URL del video aquí la voy a pegar clic derecho pegar y bueno en la parte inferior tenemos tres botones uno que dice descargar en MP3 esto es en caso de que no necesites el video y solamente quieras el audio o bien descargarlo en MP4 o descargarlo en MP4 con una calidad en HD tú vas a elegir cualquiera de estas tres opciones y yo lo voy a descargar en MP4 y aquí va a empezar el proceso de convertirlo y posteriormente de descarga ahí podemos ver el proceso y bueno nos está indicando que la descarga fue exitosa en la parte inferior ya tengo mi archivo que se está descargando listo vamos a ponerle aquí mostrar en carpeta y bueno pues aquí tenemos el video descargado si lo haces a través de tu celular pues este también se va a alojar en la parte de descargas vamos a reproducir un poco este video bueno pues por mi parte es todo espero te haya gustado este pequeño tutorial si es así regálame un like comparte este contenido y lo más importante suscríbete a mi canal y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias!